yo creo que se reporta en la pechado para poner claro para el país también botán king en mis redes señores dios puso un talento maravilloso en mí dios puso su gracia sobre mí yo tengo un proyecto durísimo pero hay un problemita que será el caso que por falta de recursos por falta de ayuda de apoyo el proyecto mío nota donde tiene que estar para que ustedes me entiendan yo tengo que tocar con con todo el que me llame tengo que josé a dinero porque aparte de la música tengo mi familia que mantener me llega entonces yo sólo soy el que el que josé o grabo de poder a mi casa mezcló monto coro monto luego después materializó yo mismo mi vaina porque no tengo para bregar en un estudio con todo me llega ahí tengo que hacer yo mismo las redes pero yo sé que con el apoyo de ustedes ustedes difundiendo la vaina de uno yo sé que todo puede caminar puede aparecer alguien que diga vamos a ayudar a este muchacho que hay un talento que no hay que no se puede perdiciar me llega porque estamos aportando a nuestro merengue dominicano y yo voy al merengue este año oye eso presta atención y yo lloré por mí no aguanté verme sufrir el amor me traicionó se fue en busca de otro amor y porque esto me pasa a mí no me merezco verme sufrir le pido perdón a mi señor y que me devuelva el amor que un día y no esperaba yo yo me traicionó que estaba en mi auto yo no imaginé mi vida